...y coventura el adocante de los miembros renunciantes del Comité Electoral Transitorio de Donal. A la entrada de todos los miembros, hay un pedido presentado por los miembros asambleístas, los doctores... Yo en ningún momento, en ningún momento, santo pampletos de... ...tiene la palabra de... ¡No se dialoga, señor! El fraude no le permitió... Siga hablando, no se dialoga. Profesor, yo retiro la palabra, le pido disculpas, pero es usted que está hace mucho rato, profesor, enardecido, gritando en la parte posterior. Yo no estoy viendo de acá, profesor, perdóname usted, yo retiro la palabra. Gracias. ¡Buenos días! ¡Son catorce! ¡Qué culpa de Dios, muerto! ¡No! 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 ¡Por eso! ¡Por él! ¡Por eso! ¡Por eso! Ya pidió... ... Ya pidió la rectificación y ya se hizo. Yo coun- 제가 13-13, pues, ¿vale? Yo no voy a dudar de lo que cuento, pues. ¡Oy! ¡Aquí, pastor! ¿Quién está contando qué es? ¡No! ¡No! ¡Buena el jefe! No, 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 no. Los catorce adelante. Adelante los catorce. ¿Qué estoy haciendo? Bien, profesor. Pase, pase. No tengas de voz. Adelante los catorce. A ver, vamos, vamos. Venga los catorce. A ver, vamos. Trece, trece. A ver, los catorce. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, vamos. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va!